Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Mirá que te vea uno. Mirá que te vea un globo. Mirá que te vea uno. Venga, hazlo así. Mirá que te vea uno. ¡Ahí es! Sube en amar, no es una Quiero vivir un par de piernas Y salir a vosotros ¡Epa! Sube en amar, no es una Vida ¡Viva! ¡Epa ya es! ¡Gracias!